Hola que tal mis amigos, les damos la más cordial bienvenida a este quinto y último encuentro de la serie entre Rojos del Cuervero y Tigres de Calvillo. Las emociones de este encuentro serán llevadas hacia ustedes por un encargo y cortesía de Novedades del Centro y Villares Carmelo en Calvillo, Bodega Ferretera, todo tipo de materiales para la construcción, en Prolongación Independencia número 512, Virrierías Jimán en el interior del Mercado Gómez Morín, Carnitas Carmela en los interiores del Mercado y la salida a Mesa Grande, Refamar, todo para Tunizán en Boulevard Rodolfo Landeros, El Cuatrero, todo para El Vaquero en Calvillo Aguascalientes, Bar y Villares, El Ausente, frente al Centro de Acopio, New York Burger, junto al Puente Peatonal en el Fraccionamiento Popular, Frutería Calvillo, las mejores frutas y legumbres, en Terán 206, junto a la Calle de las Graditas, Danis Pizzas, El Buen Servicio y Atención, ubicados en Allende y Galeana, Virrierías Hermanos Landeros Martínez, ubicados en el interior del Mercado Gael Jiménez, Calvis Burger, ubicados en el Boulevard Rodolfo Landeros y en la Calle 5 de Mayo y Matamoros, Chapsui, la mejor comida china en Calvillo, ubicados en Matamoros número 411, Quesos El Fraile, el rico sabor del queso, junto a la Calle de las Graditas, Papelería ABC, en el Andador Centenario, a espaldas del Parian, Pizzas a Domicilio, La Pasadita, Zapatería 99, con su amiga Leti, a un costado del mercado. Bueno, pues esperamos que se diviertan y vámonos inmediatamente al inicio de las acciones. Buenos días, amigos de Ausente Presente. Estamos aquí transmitiendo el quinto y último partido entre Rojos de Cuervero y Tigres de Calvillo. Viene Héctor Lechuga a tomar su primer turno, iniciando esta primera entrada. Sí, línea de HIIT sobre el parador en corto. Viene y captura el jardín central. Sencillo para Héctor Lechuga. El turno es para Mario de la Rosa, segunda base. Mario de la Rosa, segunda base. Papelería ABC, informa. Bueno, pues tenemos a Mario de la Rosa. viene a tomar su primer turno. Tenemos corredor en primera base. El pitcher se prepara. No, es bola alta, dice el umpire. Tenemos la primera bola mala para Mario. Tenemos a Héctor Lechuga corriendo la primera almohadilla. No, es la segunda bola mala. Esperemos que este partido sea muy agradable. Peleado por ambos equipos. Y que se lleve el triunfo el mejor de los dos. Tiro a la inicial, no pasa nada. Es quieto. Viene el lanzamiento. Pelota de foul. El lanzador haciendo su trabajo, tratando de dominar a Mario de la Rosa. Elevado de foul. Viene el pitcher con su lanzamiento, no. No, tercera bola mala. Tenemos cuenta llena para Mario de la Rosa. El pitcher se prepara. Viene hacia el plato. Es elevado. Elevado de foul. Hacia primera base. Es bola muerta. El pitcher se prepara. Viene hacia el plato. Es rolling the heat hacia el jardín izquierdo. Anotele sencillo a Mario de la Rosa. Eduardo Contreras, tercero en el orden. Corredores en primera y segunda base. Es la primera bola mala. Le recordamos que esta transmisión está siendo patrocinada por Pizzas la pasadita. Sí. Toque de sacrificio por tercera base. Tiro a primera. Es quieto. Tenemos un tiro malo. Bola muerta. Tigres anota su primera rayita del partido. Tenemos corredores en segunda y tercera base. Sin out. Cuarto cañonero del equipo Tigres de Calvillo. Salvador Contreras. Le recordamos que no hay outs en esta primera entrada. Corredores en segunda y tercera base respectivamente. Viene el lanzamiento hacia el plato. Sí, es el primer strike. Un ganchito que cae en la esquina de afuera del home. Viene el lanzamiento. Sí, es la segunda... Segunda curva y segundo strike para Chava Contreras. Viene el lanzamiento. Y es rola por tercera base de foul. Dos strikes y cero bolas para la guayaba. Dos strikes y cero bolas para la guayaba. El pitcher se prepara. Viene con su lanzamiento. No. Bola alta. Cuenta de una bola y dos strikes para Salvador. Viene el lanzamiento. No. No le gusta. No le gusta al Ampire ese lanzamiento. Muy parecido el lanzamiento, pero al Ampire no le gusta. Es la segunda bola mala. Viene el lanzamiento. No. Cuenta llena para Salvador. El pitcher se prepara. Viene hacia el plato. No, es la cuarta bola mala. Camina tranquilamente Salvador hacia la inicial. Cortesía de Virrierías Jimán. Juan Salazar en turno. Sí, es el primer strike. Un ganchito es el lanzamiento. Tenemos la casa llena. Viene el lanzamiento. Es rolling por tercera base de foul. Dos lanzamientos y ya tenemos colgado a Juan, el Junior Salazar. Nos vamos a ver. El pitcher se prepara. Viene con su lanzamiento. No, es bola alta. Bueno pues Tigres amenazando Con hacer más carreritas en esta primera entrada Viene el lanzamiento Es rolling por tercera base, atrapa Hay un out, tiro a home Es quieto Al parecer el catcher quiso forzar No podía forzar ese out Ya que el tercera base Había forzado en tercera base Tenía que tocarlo Es la segunda carrerita para Tigres Quesos el fraile informa Tomás de Anda Viene a tomar turno Corredores en primera y segunda base Viene el lanzamiento No, es bola baja Tenemos un out en esta primera entrada Corredores en primera y segunda base Dos carreritas para Tigres de Calvillo Viene el lanzamiento No, es bola pegada Tenemos a la guayaba en segunda base Base por bola Juan Junior Salazar Bola ocupada Un rolling a tercera base Viene el lanzamiento hacia el plato Rolling por primera base de foul El pitcher tratando de obligar a Tomás a batear para doble play Viene el lanzamiento Es bola picada Cuenta de una bola y dos strikes para Tomás Viene el lanzamiento Es elevadito hacia segunda base Anótele fly al cuatro A Tomás de Anda Es quieto La guayaba en segunda base Martín Huerta viene a tomar su primer turno Le recordamos que la comida china La mejor en Calvillo La encuentra solamente en Shapsui Patrocinando también este partido Viene el lanzamiento Y es hit hacia el jardín izquierdo Viene el tiro hacia Hong Es quieto Anota la guayaba La tercer carrerita de Tigres de Calvillo Anótele sencillo a Martín Huerta Calvis, Burguer Calvis, Burguer Ubicados en el Bilba, Rodolfo, Landeros Y la calle Cinco de Mayo Y Matamoros El turno es para Reyes Huerta Para Loro y Corto Reyes Huerta Siguiente en el orden Cubriendo las paradas cortas Swin Es el primer strike Corredores en primera y segunda base Viene el lanzamiento Y es rola por el parador en corto Captura No hay outs No logran poner en auto ninguno de los corredores Virrierías, hermanos Landeros En el interior del mercado Virrierías, hermanos Landeros También patrocinando este partido Guillermo Huerta Guillermo Huerta en turno Viene con su hit Hacia el jardín izquierdo Sencillo para Guillermo Huerta Dos carreras más Para Tigres de Calvillo Viene el lanzamiento Sí, es el primer strike Héctor Lechuga nuevamente apareciendo en el home Cinco carreritas para Tigres Viene el lanzamiento Pelota de foul Bueno, pues tenemos al lanzador Que quizás no viene con la suerte que se esperaba Tiene tan solamente un auto abajo Cinco carreras recibidas Corredores en primera y segunda base Veamos que puede hacer aquí con Héctor Lechuga Viene el lanzamiento Es línea de hit Viene el tiro hacia tercera base Tiro malo Anótele triple a Héctor Lechuga Impulsando dos carreras más Para el equipo de Tigres De 2-2 Héctor Lechuga En esta primera entrada Cortesía de Dani Spixa Viene Mario de la Rosa A tomar su segundo turno Viene el lanzamiento Sí, es el primer strike Un ganchito en la esquina de afuera Tenemos corredor en tercera base Viene el lanzamiento Sí, es el segundo strike Nuevamente un gancho Ahí tenemos a Héctor Lechuga En la tercera colchoneta Viene el lanzamiento No, es bola alta Prácticamente por encima de la cabeza de Mario Siguiente lanzamiento Swin Se poncha a Mario Tenemos 3 outs Termina la parte alta De la primera entrada Siete carreras a cero En favor de Tigres de Calvillo Vámonos a la parte baja De la primera entrada Viene Cuervero a batear El turno es para el zurdo José de Jesús Martínez Jardinero derecho Viene Jesús el zurdo Martínez A tomar su primer turno Le recordamos que Calvillo Va arriba por marcador de siete carreras a cero Viene el lanzamiento No, es bola baja Primera bola mala para el bateador Viene el siguiente lanzamiento No, es otra bola mala Veamos con que suerte viene este lanzador de Tigres de Calvillo Tiene una muy buena ventaja al comienzo del partido Viene el lanzamiento Si, es el primer strike Una recta que simplemente el bateador mira Se prepara el lanzador Viene hacia el plato Es elevado hacia el jardín izquierdo Captura Tenemos el primer out Anótele fly al siete A Jesús Martínez Frutería Calvillo informa Viene al bat Daniel El Harry Loera Segundo en el orden del equipo rojos de Cuervero Si, es el primer strike Lanzamiento que deja pasar el Harry El Harry quien permitió siete carreras en la primera entrada Bola bajita Bueno, pues veamos si el Harry Puede ser capaz de batear imparable Por lo menos Para alentar a su equipo a batear Viene con un elevado Elevado hacia el parador en corto Captura Ya tenemos dos outs en la pizarra Anótele fly al seis New York Burger Junto al puente de peatronal En el traccionamiento muscular Te informa New York Burger También haciéndose presente Patrocinando este partido Viene a batear Hugo El Fideo Originario de la presa de los Cerna Tercero en el orden Viene el lanzamiento Es elevado hacia el parador en corto Es el tercer out Anótele fly al seis Termina la primera entrada Vámonos a la apertura De la segunda entrada Viene Eduardo Contreras A tomar su segundo turno En este partido Viene el lanzamiento Es una línea de hit Hacia el jardín izquierdo Anótele sencillo A Eduardo Contreras Un swing prácticamente arrepentido Y que al final Sale sencillo Viene la guayaba Contreras A tomar turno Pichet se prepara Viene hacia el plato Viene hacia el plato Si es el primer strike Un ganchito Viene el lanzamiento No es bola picada Que se le escapa al cachet Tenemos corredor en segunda base Igual el picha Es el lanzamiento Viene el lanzamiento Hacia el plato No es bola pegada Sigue tigres amenazando Con onatar más carreritas En este partido Elevado que se extiende Por todo el jardín central Calla a la orilla De la malla Viene el tiro Hacia segunda base Es out Un batazo largo De Chava Contreras Que no logra irse del campo Impulsando una carrera más Para Tigres de Calvillo Y él es sentenciado En segunda base No logra hacer doblete Su batazo Viene Juan Salazar A tomar su segundo turno Del partido Tenemos un out En la pizarra Bases limpias El pitcher se prepara Viene hacia el plato Si es el primer strike Tenemos unos movimientos Del equipo de Cuervero Harry quien era lanzador Se va a cubrir Las paradas cortas Hugo Serna Parador en corto Se viene a cubrir El jardín central Y Beto Romo Va a lanzar Quien cubriera El jardín central Tenemos a Juan Salazar En primera base Con un sencillo Hacia el jardín izquierdo Tomás de Anda Viene a tomar turno Tiene un strike En su cuenta Un batazo de foul Viene el siguiente lanzamiento Es rola por el parador En corto Tiro a segunda Es quieto Un tiro Un tiro alto A segunda base Al parecer El segunda base Está lastimado Una barrida De Juan Salazar Prácticamente Se lo lleva Cuando cae a la almohadilla Parece que se encuentra bien Bueno pues corredores En primera y segunda base Carnitas Carmela Patrocinando también Este partido Martín Huerta En turno Tenemos un out En la pizarra Viene el lanzamiento Elevado de foul Tenemos un foul Que abandona el parque Viene el siguiente lanzamiento Oh es bola bajita Bueno pues el equipo De cuervero Con muchos problemitas Para hacer los outs Viene el lanzamiento Es pelota de foul Logra simplemente Pellizcarla Martín Tenemos dos strikes Y una bola En su cuenta Viene el lanzamiento Es rola por primera base Captura Tenemos un out Tiro a segunda base Es tiro malo Tiro que se escapa Hacia el jardín izquierdo Bueno pues Siguen los problemas Para el equipo De cuervero Una carrera más Para Tigres de Calvillo Tenemos a Tomás de Anda En tercera base Bodega Ferretera También patrocinando Este partido Viene Reyes Huerta Elevado hacia el jardín izquierdo No la ve El jardín izquierdo Pelota que pica De hit Tiro hacia segunda base Bueno pues Una carrerita más Para el equipo Tigres de Calvillo Anote Anote le doblete A Reyes Huerta Novedades del centro Novedades del centro Y Villares Carmelo En Calvillo En Juegos El turno es para Guillermo Huerta Cardinero Central Novedades del centro Novedades del centro Y Villares Carmelo También haciéndose presente Guillermo Huerta Albat Es el primer strike El pitcher se prepara Viene hacia el plato Es elevado de faul El pitcher se prepara No es bola pegada Viene el siguiente lanzamiento Pelota de faul Viene el siguiente lanzamiento Es Swin Se poncha Tenemos Tres outs Vámonos al cierre De la segunda entrada Papelería ABC Patrocinando este partido Viene Manuel Manuel Cardona A tomar su primer turno Viene el lanzamiento No es bola alta Veamos Que es capaz de hacer El equipo de Cuervero En esta entrada Es la segunda bola mala Cuervero prácticamente desconcentrados Parece que no estuvieran en el partido Viene línea hacia el jardín derecho Línea de Heat Se escapa Viene el tiro hacia segunda base Es quieto Es quieto Doblete para Manuel Cardona Viene Pedro Barbosa A tomar su primer turno Viene el lanzamiento No es bola bajita Le recordamos que este partido Está siendo grabado En el campo de Chiquihuitero En el campo de Chiquihuitero Y mandamos un cordial saludo A toda la gente Que se encuentra ausente Gente que vive aquí Aquí en el Chiquihuitero Saludos Donde quiera que estén Tenemos la segunda bola mala Para Pedro Ahí tenemos a Manuel Cardona En segunda base No tenemos outs En la pizarra Viene el lanzamiento Si es el primer strike Al parecer cayó en la esquina de afuera Tenemos dos bolas Y un strike Para Pedro Viene el lanzamiento Es línea hacia el jardín central Captura Viene el tiro hacia el parador En corto Ganotele fly al 8 A Pedro Barbosa El turno es para Jesús Martínez Receptor Viene Jesús Martínez A tomar su primer turno Receptor de este equipo De rojos De cuerveo Viene el lanzamiento Rolling Rolling por tercera base Que pasa de GIF Hacia el jardín izquierdo Anotele sencillo A Jesús Martínez Manuel Cardona En tercera base Virrerías Jimán Informa El chango El chango Lara Viene a tomar su primer turno Corredores en las esquinas Tenemos un auto en la pizarra Veamos si el equipo de Cuervero Es capaz de anotar Sus primeras carreritas En esta entrada Viene el lanzamiento Viene el lanzamiento Es bola Es bola afuera Jesús Martínez en la inicial Viene el lanzamiento Viene el lanzamiento Elevado Elevado hacia el jardín izquierdo Captura Fly al 7 Viene la primer carrerita Para equipo de Cuervero En un pisa y corre Gracias a ese batazo Con dos outs en la pizarra Con dos outs en la pizarra Corredor hacia segunda Viene el tiro Llega quieto Base robada Para Jesús Martínez El pitcher se prepara Viene hacia el plato Es elevado Elevado de foul Captura El receptor Tenemos tres outs Anotele Fly al 2 Terminan dos entradas completas Semillas y forrajes Los compadres De Fresnillo Zacatecas Viene Hugo Lechuga A tomar su tercer turno Apertura de la tercera entrada Viene el lanzamiento No, es bola pegada El as de copas Tiene 200 pesitos El pitcher se prepara Viene hacia el plato Pelota de foul Y la sota de euros ¿Viene cuánto? 200 Para la sota de euros Tenemos los jugadores Cubriendo el cuadro Viene el lanzamiento Línea hacia primera base Rolling Que captura Tirol Lanzadores out Anotele del 3 al 1 Para Hugo Lechuga Es el primer out En esta tercera entrada Calvis Burger Haciéndose presente En las incidencias De este partido Patrocinando Viene Mario de la Rosa No, es bola mala Viene el siguiente lanzamiento Sí Primer strike Una recta por el plato Ah, el as de copas Está por acá Mi mano izquierda Buscaban el as de copas El pitcher se prepara Es swing Falla Dos strikes Para Mario de la Rosa Lanzamiento No Bola pegada Cuenta de dos bolas Y dos strikes Para Mario de la Rosa El pitcher se prepara No, una curvita Que no cae en la esquina Queda un poco pegada Cuenta llena Viene el lanzamiento Es hit Hit hacia el jardín central Se le escapa la pelota Al jardinero central Corredor hacia tercera base Lo van a mandar Hacia el plato No Se detiene Bueno pues Sencillo Para Mario de la Rosa Triple gracias Al jardinero central Virrerías hermanos Landeros Patrocinando este partido Informa Eduardo Contreras Viene a tomar turno Si Una recta calientita Por el centro del plato Tenemos a Mario de la Rosa Corriendo en tercera base Viene el lanzamiento No Al parecer es bola bajita Swin Falla Es el segundo strike Mario de la Rosa Corriendo en la tercera base Se posicionó en tercera base Gracias al Al error de Hugo El jardinero central Rola por el parador en corto Tiro a la inicial Anótele del 6 al 3 Mario de la Rosa Anota 11 carreras Para el equipo de Tigres De Calvillo Dos outs Dos outs En la pizarra El turno es para Salvador La Guayaba Contreras Primera base Danis Pixa Informa Salvador La Guayaba Contreras Viene a tomar turno Viene el lanzamiento Elevado Elevado hacia el jardín derecho Captura Tenemos 3 outs Fly al 9 Frutería Calvillo Informando Alberto Romo Viene a tomar turno En el cierre de esta tercera entrada Viene el lanzamiento Y es Rolling the Heat Hacia el jardín izquierdo Viene el tiro hacia segunda base Llega quieto Anótele doblete a Beto Romo Se distrae un poco el jardinero izquierdo Esto lo aprovecha Beto Romo Junto al puente peatonal En el fraccionamiento popular Te informa El turno es para Jesús New York Burger A un lado de la carretera De Calvillo-Jalpa En el fraccionamiento popular Informa Jesús Jesús El zurdo Martínez Viene a tomar turno Tenemos corredor en segunda base Viene el lanzamiento Rola hacia primera Captura Anótele del 3 al 3 Barry Villar es el ausente Informa Daniel el Harry de Luera Segundo en el orden Su segundo turno del partido Y es swing arrepentido Es el primer strike Finta el lanzador Con remirar a Beto Hacia la segunda base Solo un amague Viene el lanzamiento Es elevado Elevado hacia el jardín central Viene el tiro A tercera base Noah se pisa y corre Dos outs Fly al 8 Para el Harry Viene Hugo el Fideo A tomar turno Sí Recta Calientita Por el centro del plato Viene el siguiente lanzamiento No Es bola pegada Equipo de Cuervero Tratando de hacer Carreritas Sí Esquina de adentro Segundo strike Cuervero Cuervero Quien se encuentra Diez carreras Abajo Apenas en esta Tercera entrada No Bola que se le escapa Al catcher Beto Romo Hacia tercera Wild pitch A ese lanzamiento Hugo ahí en la caja de bateo Viene el lanzamiento Es línea Hacia el jardín central Línea de hit Va el tiro Hacia segunda base No hay nada Anótele sencillo A Hugo Cerna Impulsa Impulsa la segunda Carrerita Refamar Todo para Tunizán Informa Albat José Manuel Cardona Primera base Tenemos a Hugo El Fideo Cerna Corriendo la primera base Conecto sencillo Es bola alta El primer lanzamiento El 3 El 3 de bastos 200 pesitos Para el 3 de bastos El pitcher se prepara Viene con su lanzamiento Corredor hacia segunda base Es quieto Base robada para Hugo Bien pues tenemos a Hugo Hugo Cerna en posición de anotar Viene el lanzamiento Si es strike Cantado Remiria hacia segunda base Es quieto No pasa nada Lanzamiento hacia el plato Elevado Pelota que pica No se ponen de acuerdo Los filiadores Pelota que pica En medio de 3 jugadores De los Tigres De Calvillo Bueno pues es sencillo Para Manuel Cardona Una carrera más Para Cuervero Los filiadores del mercado Y la salida a Besa Grande Te informan El turno es para Pedro El piter de Barbosa Jardinero izquierdo Carnitas Carmela Informando Pedro Barbosa En turno Viene el lanzamiento Nos Bola va un poco afuera Se prepara el lanzador Viene hacia el plato Rolita al parador en corto Forza en segunda base Tenemos 3 outs Bodega Ferretera Informa Swing Juan Salazar Es el primer strike Abanica Y falla No es bola alta Juan Salazar Abriendo esta cuarta entrada No es peloteado Curva que no rompe Lo golpea Juan Salazar Peloteado Viene Tomás de Anda A tomar turno Novedades del centro Patrocinando los Acontecimientos de este partido Viene el lanzamiento Si es strike Tenemos el primer strike Para Tomás de Anda Viene el siguiente lanzamiento Es imparable Hacia el jardín izquierdo Viene corredor Hacia tercera base Quieto también en segunda base Doblete para Tomás de Anda Corredores en segunda y tercera base Papelería ABC Informa Martín Huerta Albat Viene el lanzamiento Si creo que fue strike Corredores en segunda y tercera base Y strike Bueno creo que tenemos cuenta de una bola y un strike Al parecer se quedó un poquito alto el primer lanzamiento Rolling hace tercera base Captura No Se le escapa Es bola muerta Dos carreras más Para el equipo Tigres de Calvillo Martín Huerta en segunda base Viene Reyes Huerta a tomar su siguiente turno Y le recordamos que si quiere pizza a domicilio Puede pedirla en pizzas la pasadita Bueno pues tenemos un cambio en el equipo rojos de Cuervero Sale el chango Quien cubriera la tercera colchoneta Lanzamiento hacia el plato No Bola por detrás del bateador El pitcher se prepara Viene hacia el plato Swing Falla Es el primer strike Swing que falla nuevamente Cuenta de una bola y dos strikes Cuenta de una bola y dos strikes Viene el lanzamiento Es rolling por el parador en corto Tiro a la inicial Es out Anótele del 6 al 3 Zapatería 99 Con su amiga Leti Aún gustando de un Zapatería 99 Informa Guillermo Huerta al VAT Bardinero central Con corredor en segunda base Y ese strike Ganchito del lanzador Elevado hacia el jardín izquierdo Lo vuela Lo tapa Corredor hacia tercera base Lo agarran en tira Y tira Se les logra escapar Llega safe A tercera base Bueno pues una carrera más Para Tigres Corredor en tercera base Prácticamente desconcentrado El equipo de Cuervero Bueno pues tenemos a Héctor Lechuga En el VAT Es una bola bajita Tenemos a Memo Huerta Cubriendo Perdón Corriendo en la tercera colchoneta Rolling hacia segunda base Tiro a la inicial Es out Tenemos dos outs En la pizarra Anota Memo Huerta Virrierías Virrierías Himán Informa a Mario de la Rosa Si es el primer strike El 3 de copas 200 pesitos El 3 Sigue caliente El 3 Bala de 5 mil Tiene el siguiente lanzamiento Si es strike Es el segundo Mucha atención Se va a correr una rica De 5 mil pesos Que no se escuche Ni modo Y un zumbido de mosca Siguiente lanzamiento Si es strike cantado Siéntate Mario Que eso es el fraile informa Jesús Martínez Viene a tomar turno En el cierre de la cuarta entrada Viene el lanzamiento Y es rola por el parador en corto Tiro la inicial Tiro malo Anótele error del 6 A Jesús Martínez Shapsui La mejor comida china de Calvillo En Matamoros 411 Se informa Shapsui La mejor comida china En Calvillo Viene a batear José Luis Sustituyendo Al chango Lara José Luis Apodado la cone Cubriendo la tercera base Viene el lanzamiento Swing Falla Es el primer strike Para la cone Siguiente lanzamiento Rolling por segunda base Captura Forza Tiro a primera Una buena levantada De Salvador La guayaba Tenemos doble play Del 4 al 3 Para la cone Le informamos Que si de hamburguesas Se trata Las mejores hamburguesas En Calvillo Las encuentran En Calviz Burger Viene el lanzamiento No Es bola pegada Un poquito alta También Lanzamiento hacia el plato No Es bola afuera Receptor Viene a conversar Con su pitcher Pedirle tranquilidad Tiene muchas carreras De ventaja Viene el siguiente lanzamiento Si Recta esquina De afuera Una recta Calientita Por el plato Elevadito Hacia el jardín Izquierdo Pica de hit Tiene el tiro Hacia segunda base Anótele sencillo Virrierías Hermanos Landeros También patrocinando Los acontecimientos De este partido Viene Beto Romo A batear Corredor En primera base Es el primer strike Lanzamiento Hacia el plato Rolling Por tercera base Se escapa Es sencillo Bola muerta Es una bola muerta Doblete Para Beto Romo Tanis Picha El buen servicio Y atención Ubicados En Allende Y Galeana Te informa El turno es para Jesús el zurdo Martínez Jardinero Derecho Bien pues tenemos a Jesús Martínez Siguiente en el orden Con corredores en segunda Y tercera base Una pequeña reunión Una pequeña reunión del manager De tigres de calvillo En la lomita de los disparos Bueno pues se corre Otra rica De 10.900 Una más Una la número 15 Bien pues El zurdo Martínez Con la responsabilidad De traer Una o dos carreritas Más para su equipo Tiene lanzamiento Si es strike Una curva Que cae en la esquina De adentro Lanzamiento hacia el plato Rola de foul Bueno pues Con dos lanzamientos El zurdo Martínez Ya se encuentra colgado Dos strikes Y cero bolas Para él Lanzador Indicándole A sus Infildeadores Que se recorran Posible batazo Por donde él Les hace ver Es pelota de foul Logra pellizcarla El zurdo Martínez Queda dolorido Quizás la pelota Lo golpeó El umpire Dice que es foul Que se acabe La señora La señora Le port��면 De la�ur Que se acabe La señora Imagina El tuyamo La señora De la señora De la señora De laena De la señora De laenga De la Vaticana El pitcher se prepara, recibe las señales de su receptor, tiempo, tiempo concedido para el zurdo Martínez. Nuevamente viene el receptor a la lomita a platicar con su lanzador, pidiéndole calma. El pitcher se prepara, viene con su lanzamiento, no, es bola alta. Bueno pues, una finta para Beto Romo quien corre la segunda base, viene el lanzamiento, rola hacia segunda base, captura, tiro a primera. Del 4 al 3, tenemos 3 outs, terminan 4 entradas completas. Apertura de la quinta entrada, viene Eduardo Contreras a abrir la alineación en esta quinta entrada. Y recuerden, las mejores frutas y legumbres en Frutería Calvillo, junto a la calle de las graditas. Es pelota de faun. Viene el lanzamiento hacia el plato. Es bola afuera. Un gancho que se va muy afuera. Siguiente lanzamiento. Swing, falla Eduardo. Tenemos una bola y dos strikes para él. Tenemos al equipo de Cuervero prácticamente aporreado por los tigres de Calvillo. No, es bola alta. Cuervero quien al parecer se levantó con el pie izquierdo. izquierdo. Si, es strike cantado. Siéntate Eduardo. Anotele ponche. Es el primer out de esta quinta entrada. Cortesía de New York Burger. Salvador. Salvador la guayaba Contreras. Viene a tomar turno. Si, es el primer strike. Ganchito. Ganchito del lanzador que cae en la esquina de afuera del home. Viene lanzamiento. Rolling por tercera base. Pelota de buena. Muy tranquilo. El jardinero izquierdo por la pelota. Tiro hacia tercera base. Llega quieto. Anotele triple a Salvador Contreras. Bueno, pues tenemos a Juan el Junior Salazar. El turno es para Juan Salazar Receptor. Viene lanzamiento. Elevado hacia el jardín izquierdo. Captura. Vaya forma de capturar esa pelota. Con pisa y corre. Una carrerita más para Tigres de Calvillo. Fly al 7 para el bateador. Prácticamente se había volado. Jardinero izquierdo. Logra capturar. El cuatrero. Todo para el vaquero. En Calvillo Aguascalientes te informa. El todo es para Tomás de Andalvar. Informa a Tomás de Andalvar. Con un auto en la pizarra. No, es bola bajita. Viene lanzamiento. Hit hacia el jardín derecho. Anotele sencillo a Tomás de Andalvar. Refamar informando. Martín Huerta al VAR. Viene lanzamiento. Es imparable hacia el jardín izquierdo. Se le escapa la pelota. Viene la pelota hacia la malla de este parque. Corredor enviado hacia el plato. Es quieto. Cuadrangular de campo para Martín Huerta. Ayudado por el jardinero izquierdo. Quien deja escapar esa pelota. Dos carreras más para Tigres de Calvillo. Carnitas Carmela en los interiores del mercado y la salida a Rosa Grande te informa. El turno es para Reyes Huerta. Parador en corto. Viene Reyes Huerta a batear. Viene lanzamiento. Es elevado de foul. Es elevado de foul. Es elevado de foul. Es elevado de foul. Viene lanzamiento. Sí, es strike cantado. Esquina de afuera. Viene. Viene lanzamiento. Sino, es enemigo. Es elevado de foul. Viene lanzamiento. Sino, es elevado de foul. Viene lanzamiento. Sino, es elevado de foul. Rolling hacia el parador en corto Tiro la inicial Es out Anótele del 6 al 3 Viene Daniel el Harry de Luera a batear Al cierre de la quinta entrada Viene el lanzamiento Es pelota de foul Le informamos que Tigres va ganando este partido 18 carreras a 3 Viene el lanzamiento Y es elevado entre jardín izquierdo y central Pelota que pica de hit Se va hasta la malla Corredor hacia tercera base No pasa nada Anótele triple al Harry Novedades del centro y Pichares Carmelo Te informa El turno es para Hugo el Flaco Serna Cardinero central Viene Hugo el Fideo Serna A tomar turno Viene el lanzamiento Viene el lanzamiento Es elevado que se extiende Se extiende Se va Y olvídense de ella Es cuadrangular de Hugo el Fideo Anótele cuadrangular a Hugo el Fideo Serna Pelota que se extiende por el jardín derecho Dos carreras más para el equipo rojo de Cuervero Cuadrangular de Hugo Serna Papelería ABC informa Manuel el Zurdo Cardona viene a batear Viene el lanzamiento Si es el primer strike Cantado Lanzamiento hacia el plato No Bola pegada Bien pues Veamos si Manuel Cardona puede Conectar cuadrangular Copiando a Hugo Serna Es elevado hacia el jardín izquierdo Pica de hit Es bola muerta Anótele doblete a Manuel Cardona Pizzas a domicilio La Pasadita Te informa Pizzas a domicilio La Pasadita Informando El turno es para Francisco Esparza En sustitución de Francisco Esparza Viene a sustituir a Pedro Barbosa Quien cubriera el jardín izquierdo Viene el lanzamiento No es bola pegada Línea hacia el parador en corto Captura Una linecita floja Fly al 6 Zapatería a la 99 Patrocinando también este partido Jesús Martínez Viene al bat Lanzamiento hacia el plato Rolling por tercera base Captura Tiro a la inicial Del 5 al 3 Tenemos dos outs Viene a batear el Cone Loera Es pelota de foul Logra pellizcar esa pelota Con su swing El zurdo Cardona Corriendo en segunda base Swing que falla Dos strikes Y cero bolas Para la Cone Tenemos dos outs En la pizarra Tiempo concedido Pitcher se prepara Viene hacia el plato Es rola por el parador en corto Rola lenta Tiro hacia la inicial Tenemos out Del 6 al 3 Terminan 5 entradas Apertura de la sexta entrada Viene Guillermo Huerta Viene Guillermo Huerta a batear Una cortesía de quesos el fraile Viene lanzamiento hacia el plato Es elevado Es elevado hacia el jardín izquierdo Es pelota de foul Pelota que pica cerca de la raya Un batazo de foul Por suerte Para los rojos de cuervero Rolling hacia el parador en corto Tiro a la inicial Es quieto Un tiro fuera de la almohadilla El inicialista Tiene que salir de la almohadilla No logra tocar al corredor Anota el error al tiro Error del 6 Semillas y forrajes En los compadres de Fresnillo Te informa Semillas y forrajes Informa Héctor Lechuga Jatinero Héctor Lechuga al VAR Semillas y forrajes En Fresnillo Zacatecas Es swing El lanzador se prepara Viene hacia el plato Si Es strike Cantado Siéntate Ponche para Héctor Lechuga Shapsui La mejor comida china De Calvillo En Matamores 400 Shapsui La mejor comida china En Calvillo Y vamos para Mario De La Rosa Segunda base Informando Mario De La Rosa Viene al VAR Bola alta Ahí tenemos a Memo Huerta En la inicial Embasado por error En el tiro Del parador en corto Viene elevado Elevado hacia primera base Segunda Captura el segunda base Anotele fly al 4 Dos outs en la pizarra Calviz Burger informa Eduardo Contreras Viene a batear Es swing Que falla Hace swing A un lanzamiento Por el suelo Completamente engañado Con ese lanzamiento Siguiente lanzamiento Es swing Un falla Ganchito Que ni con Tololoche Pudiera conectar Colgado Eduardo Con dos strikes Y cero bolas Elevado de foul Abandona el parque Esa pelota Tiene 500 pesitos Tiene 500 pesitos El número Uno En la rica De 50 para 500 Pitcher se prepara Viene hacia el plato No, es Bola ligeramente afuera Una bola Una bola y dos strikes Para Eduardo Contreras Y seguimos con corredor En primera base Dos outs en la pizarra Un tiempo concedido Para el bateador Tiene lanzamiento Es pelota de foul Saludos para todos Nuestros seguidores De ausente presente Es bola mala Ausente presente Grabando estos partidos Para todos ustedes Rolling the foul El número 9 Tiene 2000 pesitos El número 9 Saludos para todos Los ausentes En Estados Unidos En cualquier parte del mundo Es ponche Siéntate Eduardo Una curva que cae En la esquina De adentro Tenemos 3 outs Cierre de la sexta entrada 18 carreras contra 5 18 carreras a 5 En favor de Tigres de Calvillo Viene al bat Fernando de Loera Segunda base Viene el lanzamiento Es pelota de la sexta entrada Es pelota de foul Tenemos el primer strike Para Fernando Pitcher se prepara Viene hacia el plato Viene hacia el plato Es bola bajita Una y uno en su cuenta No, es bola abierta No, es bola abierta Un cordial saludo Para todos los ausentes Ausentes del cuervero Calvillo Aguascalientes Esperemos que puedan ver este partido De su equipo Lamentablemente va perdiendo Pero bueno Pueden ver algunos de sus amigos Quizás en el equipo de rojos de cuervero Nuevamente es una bola mala Viene el lanzamiento hacia el plato Es elevado Elevado de foul Un partido Un partido con muchas carreras Aporreando Tigres de Calvillo A equipo de cuervero Dieciocho carreras contra cinco Nada de lo que se esperara Viene un elevado Elevado atrás de tercera base Esa pelota abandona el parque Foul Defendiéndose Fernando en el VAT Complicándole los lanzamientos Al pitcher Viene el lanzamiento Es swing Se poncha Siéntate Fernando Tenemos el primer out En este cierre De la sexta Danis Pixa En Allende Y Galeana En forma Viene Beto Romo Al VAT Tenemos un out En la pizarra Viene el lanzamiento Es bola picada Primera bola mala Viene el siguiente lanzamiento Rolling por tercera base No logra quedarse con ella En el tiro hacia segunda base Se le escurre a Mario de la Rosa Anótele sencillo a Beto Romo En la centena número 206 Junto a la calle de las graditas Que informa Que eso es el fraile Junto a la calle de las graditas Informa Viene Jesús El zurdo Martínez Al VAT Tenemos a Beto Romo Corriendo en la inicial Conecto sencillo Hacia el jardín izquierdo Viene el lanzamiento Vamos a ver Es bola bajita Beto lanzador Tratando de seguir dominando Este equipo de cuervero Es el primer strike Cantado Pitcher se prepara Viene el lanzamiento Es línea de hit Hacia el jardín central Un tiro Es out En segunda base No logra llegar a tiempo Beto Romo Hacia la tercera base Bueno Va a correr la rifa De 2000 De informa El turno es para Daniel El Harry De New York Burger Informa El Harry Loera Viene a batear Con corredor En la tercera colchoneta Beto Romo Ahí En la tercera base Viene el lanzamiento Elevado Elevado Atrás del campo Corto Captura Tenemos tres outs Fly al seis Terminan Seis entradas Completas Dieciocho carreras A cinco En favor de Tigres Tigres de Calvillo Apertura de la séptima entrada Conocida como la fatídica La fatídica séptima entrada Varela ausente Informa Salvador La Guayaba Contreras Viene a batear Tigres de Calvillo Perfilándose como Como finalista De esta Primera fuerza De la liga municipal De Calvillo Apaleando prácticamente A Rojos De Cuervero En este quinto Y último partido Viene el lanzamiento Hacia el plato Si Recta Calientita Por el medio Del plato Tenemos una y uno Para el bateador Viene el siguiente lanzamiento Oh Es bola pegada Viene el lanzamiento Swing Falla Es Ponche Siéntate Chava Es el primero De esta séptima entrada Anótele Ponche A Salvador Contreras El cuatrero Todo para el vaquero Informa Juan Junior Salazar Receptor Viene a tomar Su siguiente turno Saluda que pasa Por detrás De su cuerpo En el ojo caliente Va a haber un encuentro De jóvenes De 13 y 14 años Entre los equipos De Corvero Y ojo caliente Viene el lanzamiento Elevado Hacia el jardín Izquierdo Captura Anótele Fly Al 7 Tenemos dos outs Se necesitan refacciones Para Tunizán Puedes acudir A Refamar Atendido por Jesús El Zurdo Martínez Pelota de Faul Tomás de Anda Viene el siguiente lanzamiento Es Swin Falla Tomás de Anda Dos strikes En su cuenta Bueno pues Colgado Tomás de Anda Con dos strikes Rolling por Segunda base Pasa de hit Anótele sencillo A Tomás de Anda Carnitas Carmela En los interiores De los mercados Carnitas Carmela Informando Martín Huerta Albar Corredor en primera base Viene el lanzamiento Oh es Bola baja Tomás en la inicial Viene el lanzamiento No Es peloteado Bodega ferretera Bodega ferretera Informa Viene a batear Reyes Huerta Con corredores en primera y segunda base Viene el lanzamiento Es Swin Que falla Tenemos a Tomás de Anda Corriendo en la segunda base Martín Huerta En la inicial Es Strike Es el segundo strike Es el segundo strike Colgado Reyes Huerta Viene el lanzamiento Swin Se poncha Siéntate Reyes Tenemos tres routes Al cierre de la séptima entrada Hugo el Fideo Serna Viene a tomar turno Hugo Serna Quien conectara cuadrangular En su turno anterior Con una carrera por delante La primera bola mala para él Viene el siguiente lanzamiento Roll al pitcher Tiro la inicial Anótele del 1 al 3 Tenemos el primer out Bueno pues Beto haciendo su trabajo Dominando el equipo rojo Es de Cuervero Papelería ABC Informa José Manuel Cardona Primera base Viene a tomar turno Si es el primer strike Viene el lanzamiento Hacia el plato No es bola mala Tenemos una y uno En su cuenta Viene el siguiente lanzamiento No es bola alta Y pegada Saludos a todos los ausentes Que por medio de estas grabaciones De una manera Los podemos hacer presentes Aquí en Calvillo Aguascalientes La tercera bola mala Bola pegada El número 3 Tiene mil pesitos El número 3 Cuenta de 3 bolas Y un strike Para el zurdo Cardona Cuervero Cuervero sufriendo la agonía De estas últimas entradas Tiene línea de hit Hacia el jardín derecho Anotele sencillo A Manuel Cardona Francisco Esparza Cortesía de Pizzas La pasadita Viene a tomar Su siguiente turno En el partido Viene el lanzamiento Pellizcón de faul Bueno pues Con un auto en la pizarra Y corredor en la inicial Francisco Albar Siguiente lanzamiento Bola adentro Bola pegada Línea de hit Hacia el jardín central Tiro hacia el parador En corto Anotele sencillo A Francisco Zapatería a la 99 Con su amiga Leti Informa Jesús Martínez Albar Con un auto en la pizarra Corredores en primera Y segunda base El pitcher se prepara Viene hacia el plato Es línea de hit Entre jardín izquierdo Y central Captura al jardinero izquierdo Tiro hacia el parador En corto Una carrerita Para el equipo rojos De Cuerbero Corredores en las esquinas Sencillo para Jesús Martínez Bueno pues Tenemos cambio de lanzador Entra Andrés Ruiz A sustituir A Beto Ruiz El lanzador abridor Viene ahora Andrés Ruiz A hacerse cargo En la lomita De las responsabilidades Viene el lanzamiento Swing Es el primer strike Tenemos corredor En la inicial Jesús Martínez Conectó imparable Hacia el jardín izquierdo Y también corredor En tercera base Francisco O una curva Que no llega al plato Tenemos una bola Y un strike Se prepara el lanzador Remire a primera base No pasa nada Es quieto Viene el siguiente lanzamiento No es Bola afuera Sus compañeros Sus compañeros Sus compañeros en el cuadro chico Lo alientan Que no se preocupe Que ponga la pelota de strike Viene el lanzamiento Swing Falla nuevamente Cuenta de dos bolas Y dos strikes Un out en la pizarra Se prepara el lanzador Pone de acuerdo con su catcher Viene el lanzamiento Si Es strike cantado Siéntate Queda la bola en juego Corredor llega quieto A la primera base No Se ponen de acuerdo Los zampayas Es ponche para el bateador Corredores ahora En segunda y tercera base Una ligera confusión Del umpire del home Consulta con su Compañero de almohadillas Swing Falla Falla Viene el siguiente lanzamiento Swing Y falla nuevamente Colgado rápidamente Dos strikes Y cero bolas Viene el lanzamiento Hacia el plato No Es bola afuera Tratando de engañar Al Al bateador Se prepara el pitcher Viene hacia el plato Es pelota de foul Tenemos una bola Y dos strikes Corredores en segunda Y tercera base El pitcher recibe las señales De su receptor Viene el lanzamiento Si es strike cantado Siéntate Es el tercer out Vámonos a la apertura De la octava entrada Shapsui La mejor comida china En Calvillo Informa Guillermo Huerta Albat Rolling por tercera base De foul Prácticamente agonizando este partido Ya en la octava entrada Rolling por tercera base Captura Tiro a la inicial Es out Anótele del 5 al 3 Semillas y forrajes Semillas y forrajes Los compadres Desde Fresnillo Zacatecas Patrocinando los acontecimientos De este partido Héctor Lechuga Albat Es peloteado En ese primer lanzamiento Cortesía de Calvillo En las incidencias De este partido Mario de la Rosa Viene a batear Es la primera bola mala Ahí tenemos a Héctor Lechuga Quien fuera peloteado En su turno Si es el primer strike Esquina de afuera Lanzamiento hacia el plato Línea de hit Hacia el jardín izquierdo Pelota que se extiende Se va hasta las orillas del campo Viene el tiro hacia el parador En corto Una carrerita más Para el equipo de Tigres De Calvillo Anota Héctor Lechuga La decimonovena carrera Para su equipo Mario de la Rosa Doblete Virrierías hermanos Landeros Virrierías hermanos Landeros Informa Eduardo Contreras Albat Pelota de foul Viene el lanzamiento Swing Falla Es el segundo strike En su cuenta Un auto en la pizarra Viene el lanzamiento No Es bola picada Es la primera bola mala Una bola y dos strikes En su cuenta Se prepara el pitcher Viene hacia el plato Rola de hit Hacia el jardín izquierdo Viene el tiro hacia el parador En corto Mario de la Rosa Hacia la tercera base Sencillo para Eduardo Contreras Danis Pizzas El buen servicio Y atención Ubicados en Allende y Galeana Salvador Contreras El turno Corredores en las esquinas Es bola afuera Tenemos un auto en la pizarra Si Es strike Cantado Esquina de afuera Viene el lanzamiento Hacia el plato Es pelota de foul Foul Hacia atrás Del campo Hacemos tenido un partido Pues nada interesante Partido prácticamente Paleado Desde la primera entrada En favor de Tigres De Calvillo Viene la línea de hit Hacia el jardín izquierdo Pifea al jardinero izquierdo Viene el tiro Hacia tercera base Llega quieto Una carrera más Para Tigres Ganó tele sencillo A Salvador Contreras Nuevamente Corredores en las esquinas Viene a batear Juan el junior Salazar Comete Boc El lanzador Bueno nuevamente Confusión entre los Sampayers No avanzan Los corredores Ampire de segunda base Había concedido Tiempo al lanzador Ampire de home Ni cuenta Se dio El marca Boc Y se genera Una pequeña confusión No pasa nada Seguimos con corredores En las esquinas Elevado hacia el jardín derecho Captura Viene el tiro Hacia home Llega quieto Bueno pues Compisa y corre Una carrera más Para el equipo De Tigres De Calvillo Ahora tenemos Dos outs abajo New York Burger Junto al puente Petronal En el fraccionamiento New York Burger En el fraccionamiento Popular Informa Tomás de Anda Rola que pasa De Gita Hacia el jardín Izquierdo Anótele sencillo A Tomás de Anda Corredores en primera Y segunda base Bar y Villares El ausente Frente al centro De acopio Goa Con nuestro amigo René Bar y Villares El ausente También patrocinando Los acontecimientos De este partido Martín Huerta Viene a batear Elevado con el pitcher Captura Tenemos Tres outs El cuatrero Todo para el vaquero Patrocinando Este partido También Beto Romo Albat En el cierre De esta octava Entrada Elevado Hacia Jardín Central Captura El jardinero Izquierdo Anótele fly Al siete Tenemos un out Bueno pues Si Cuervero No No logra Batear En estas últimas Dos entradas Quedará Eliminado De estos Play-off Y por lo tanto Tigres avanzaría A la gran final De la primera fuerza Viene Carlos De Loera A batear Rolling por tercera base Captura Tiro a la inicial Tiro alto Tenemos bola muerta Corredor 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 hacia La segunda Almohadilla Anótele Error Del cinco A Carlos Carnitas Carmela En los interiores De los mercados En Calvillo Y la salida A la salida Te informa Carnitas Carmela También patrocinando Los acontecimientos De este partido Viene el Harry A batear Pelota de foul Marcador de 21 Carreras a seis En favor de Tigres De Calvillo Viene elevado Hacia el jardín central Logra quedarse Con ella Es el segundo out Anótele fly Al ocho Tenemos dos outs En la pizarra Materiales y forrajes El pitayo Y veterinaria Ramírez En la labor Te informa El turno es para El pitayo Y veterinaria En la labor Viene Hugo Cerna El fideo Viene a batear Rola de foul Hacia su dog out Agonizando este partido Cierre de la octava entrada Viene rolita lenta Por segunda base No logra quedarse Con ella El parador En corto Anótele Infill heat A Huguito Cerna El fideo Manuel Cardona Albar Cortesía de Bodega La ferretera Corredores en las esquinas Para rojos Del cuervero Viene el lanzamiento Y ese strike Ganchito Del lanzador Simplemente La ve pasar El surco Cardona Viene el siguiente Lanzamiento No Recta Que se queda Ligeramente Fuera del plato Fuera de la zona Se prepara el lanzador Viene el plato Rola por primera base Captura Es out En primera Del 3 al 3 Para el surdo Cardona Terminan 8 entradas Completas Novedades Del centro Y Villares Carmelo En Calvillo Informa Reyes Huerta A batear En la apertura De esta novena Y última Entrada Viene con Batazo Hacia el jardín Derecho Y central Que pica De hit Viene el tiro Hacia la segunda Base Doblete Para Reyes Huerta Viene Salvador Loera La lomita De las responsabilidades Sustituyendo A Beto Romo Papelería ABC Y papelería ABC Informa Guillermo Huerta Alvar No tenemos Out Reyes Huerta Corriendo En la segunda Colchoneta Viene línea De hit Por tercera Base Es bola muerta Son dos bases Para el bateador Una más Para Tigres De Calvillo Tigres Que no ha dejado De hacer carreras En este partido Ahora con 22 Viene Héctor Lechuga A batear Es peloteado Nuevamente Y bueno Pues es enviado Hasta la primera Base Pizzas La pasadita Informa Mario De la Rosa Alvar Viene lanzamiento Oh Es bola pegada Corredores en primera Y segunda Base Siguiente Lanzamiento Es elevado Hacia Primera base Captura Fly al 3 Para Mario De la Rosa Zapatería 99 Con su amiga Leti Zapatería 99 Con su amiga Leti Viene a batear Eduardo Contreras Viene Lanzamiento Swing Falla Es el primer Strike Patazo de Hit Sobre Parador En corto Pelota Que llega Hasta la Maya Vienen Dos más Para el equipo De Calvillo Anote Le doblete A Eduardo Contreras Tenemos un cambio Del equipo Tigres De Calvillo Viene Juan Eljimán Salazar Sustituyendo a Salvador La Guayaba Contreras Su primer Batazo Es un Faul Hacia atrás Del campo Tiene el Siguiente Lanzamiento No Es bola Pegada Coherbero Siendo Aboyado Por Tigres De Calvillo Tiene otro Batazo De Hit Hacia el Jardín Izquierdo Pelota Hasta Las Orillas Del Campo Una Carrera Carrera Más Doblete Para El Himan Que Es el Fraile Patrocinando También Este Partido Juan Salazar Junior Viene A Batear Tenemos A Himan Corriendo En La Segunda Base Viene El Lanzamiento Es Bola Bola De Strike Parecía Una Bola Pegada Siguiente Lanzamiento Es El Segundo Strike Abriendo Un Poco La Zona Lampayer Quizás Por El Marcador Que Tenemos Tiene Otra Línea De Hit Hacia El Jardín Izquierdo Himan En Tercera Base Sencillo Para Juan Junior Salazar Hector López En Matamoros 411 Informando Batea Tomás De Anda Tercera Base Viene Tomás De Onda Tomás De Anda A Tomar Turno Tercera Cambio De Lanzador Manuel El Zurdo Cardona La Lomita De Las Responsabilidades Bueno Los Sampires Le piden Que Suelte Su Guante No Puede Lanzar Con Su Yuman De Primera Base Le Cambian La Manilla Corredores En Las Esquinas Viene Lanzamiento No Es Bola Fuera Viene El Siguiente Lanzamiento Se Prepara Lanzador Pelota De Faul Tenemos Un Strike Y Dos Bolas Para El Bateador Viene Lanzamiento Es Rola Por Primera Base Tira Lanzador Forzan En Primera Anótele Del Tres Al Uno A Tomás De Anda Calviz Informa Martín Huerta Al Viene Lanzamiento Es Línea Hacia El Jardín Central Pelota Que Se Le Escurre Va Martín Hacia La Segunda Base Y Una Carrera Más Para Tigres De Calvillo Apabullando Prácticamente Arrojos De Cuervero Los Tigres De Calvillo Si Es Strike Cantado Para Reyes Huerta Viene Viene El Siguiente Lanzamiento Es Elevado Hacia El Jardín Central Y Derecho Captura El Jardinero Derecho Tenemos Tres Out Vamos Al Cierre De La Novena Entrada Novena Y Última Entrada Última Oportunidad Para Rojos De Calvillo Viene Francisco Esparza Al Vado Pelota De Foul Viene Lanzamiento Hacia El Plato Pelota De Foul Nuevamente Última Oportunidad Para Rojos De Cuervero Necesitan Por Lo Menos 21 Carreras Para Empatar Este Partido Veamos Que Sucede En El Cierre De Esta Novena Entrada Tenemos Colgado Al Bateador Dos Strikes Y Cero Bolas Viene Lanzamiento Es Línea De Hid Hacia El Jardín Derecho Pelota Que Se Extiende Captura Al Jardinero Central Tiro Hacia Segunda Base Anote Le Doblete A Francisco Frutería Calvillo Informa Jesús Martínez Viene A tomar Quizás Su Último Turno Del Partido Viene Lanzamiento Resiste Y No Hace El Swing Pero Es Cantado Strike Siguiente Lanzamiento No Es Bola Que No Llega Al Plato Bola Un Poquito Afuera Tenemos Una Y Uno Lanzamiento Hacia El Plato Pelota De Faul Se Prepara Lanzador Viene El Plato No Bola Fuera Cuenta De Dos Bolas Y Dos Strikes No Tenemos South Corredor En Segunda Base Pelota De Faul Viene Viene Siguiente Lanzamiento Es Batazo De Faul Nuevamente Jesús Martínez Con un Buen Turno Defendiéndose De Los Lanzamientos Del Zurdo Andrés Ruiz Revisan Las Pelotas Los Ampayers Checan La Calidad De Las Pelotas Tienen Buenas Condiciones El Picher Se Prepara Viene Hacia El Plato Es Batazo De Faul Hacia Primera Base Logra Capturar Himan Anote Le Fly Al Tres New New York Burger También Patrocinando Este Partido Viene José Luis Lacone De Luera Viene Lanzamiento No Bola Bajita Un Out En La Pizarra Corredor En Segunda Base Viene Lanzamiento Swing Que Falla Viene El Siguiente Lanzamiento Swing Nuevamente Falla Dos Strikes Y Una Bola Para La Kone Viene Lanzamiento Swing Se Poncha Siéntate Kone Tenemos Dos Out En La Pizarra Barry Villar Es El Ausente Informa Luis Velasco Segunda Base Viene Lanzamiento O Tмет 정 En T tormento T eaten a cero, a punto de ganar la serie ahora, tres juegos a dos, colgado el bateador con dos strikes, una excelente recuperación del equipo de Tigres de Calvillo, viniendo desde abajo a punto de ser eliminados, ahora están a punto de ser ellos quien eliminen a Rojos de Cuervero, tenemos un foul del bateador, el pitcher se prepara, viene con su lanzamiento, si, es strike cantado, siéntate, termina el partido, marcador de 27 carreras para Tigres contra seis de Rojos de Cuervero, Tigres avanza a la gran final de la primera fuerza de esta liga municipal de Calvillo Aguascalientes, felicidades para ellos, y pues bueno, felicidades también para el equipo de Cuervero, no logra colarse a la final, pero hace un buen papel en esta temporada, termina el partido, muchas gracias, ausente presente, informa para todos ustedes, de nuestros seguidores, gracias.